Este saludo con el gallito, vamos a la zona, y es, dice, así ¿Por qué te vas de mí, si yo también de ti? Estoy enamorado Quiero saber de ti, de donde lo has pegado Porque al decir verdad, yo ya no puedo estar, ni un día más ya solo Si con la tempestad tu amor me va a matar, pues te llevaste todo Devuelve que el amor, devuélveme el calor, devuélveme la amiguita Regresa por vano a acabar el dolor, que es tu partícula ¿Por qué te vas de mí, si yo también de ti? ¿Por qué te vas de mí? ¿Por qué te vas de mí? Porque al decir verdad, yo ya no puedo estar, ni un día más ya solo Si con la tempestad tu amor me va a matar, pues te llevaste todo Regresa por vano a acabar el dolor, que es tu partícula Regresa por vano a acabar el dolor, que es tu partícula ¡Suscríbete al canal!